Gracias por ver el video. Metrópolis, Metrópolis, Metrópolis. Bueno, bueno, ok, buenas noches. Metrópolis. Bueno, bueno, ok, buenas noches, buenas noches, buenas tardes a toda la banda que ya... Bueno, porque ya nos escucha a través de la voz cibernética, buenas noches, ok, es de la presentación de los Unidos Metrópolis a través de la raconapuebla.com, sí señor, para saludar a toda la gente que ya nos acompaña por todos los medios. Así es que, buenas noches, buenas tardes, buenas noches de Estados Unidos, toda la Unión Americana, buenas tardes a México. Metrópolis. 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 Salud, sonido Pegaso, la gente de Zaragoza, sí señor, ah, sí, para ellos. Salud para la familia Domínguez del barrio de la Araña, la gente que ya nos está acompañando. Para Nico y José Luis Carlos Santos, que se unieron por siempre, ah, o sea, ya son novios, bueno, para ellos. Por ejemplo, sabidón, ahí está para mi enano, Lobo de Sonido, Boyagues, sí, cierto, para ellos y toda la banda que ya nos acompaña. Para ese Morfox de la Loma, para ese Morfox de la Loma que ya nos acompaña, México nació como siempre de apoya a la mejor organización, todos, Choco, Chocos, SGBD y toda la banda que ya están presentes. Huétalo para el barrio, para el barrio de Tepi, Santiago, Salicitla, Puebla, para el Roli, hoy con quien. Metrópolis. Saludos pocos pero locos, vamos Mr. Cuero, Tuzo y los que faltaron. Saludos para el Copa de Sonido Travieso, que ya nos acompaña. Saludos a toda la banda cumbiambera desde Oregon y USA, 100% la gran familia mexicana. ¡Fuero, fuero! Metrópolis. Pero para ganar más música, vamos a ponerle ese ritmo y el sabor de la cumbia al estilo de la panera de sonido. Metrópolis. Sí, señor, vamos a bailar. Vamos a ponerle ritmo, vamos a ponerle sabor. Alta para Carlos Moreno y la gente de Guamata Tascada, es el Novi. Metrópolis. Alta para el pequeño Alexander R. ¡Ándale! ¡Es el lugar de los pequeños sin fin! ¡Venga el ritmo, venga el sabor! ¡Ale! ¡Somos y seremos apocalipsis! ¡Siempre representaremos, señor! ¡Soy! Metrópolis. ¡Metrópolis! ¡Metrópolis! ¡Ya llegó el pollo! ¡Cascabonillo! ¡Rumbo, mani, roqui, perro! ¡Calipa! ¡Batmemo! ¡Ollis, Johnny, Nene! ¡Eso es muy seriano! ¡Ata para los poquitos Toys! ¡Venga el ritmo, venga el sabor! ¡Ya llegamos sin separarles de la reforma! ¡Desde Nueva York, Toluca y Puebla! ¡Ándale! ¡En especial a mi esposa! ¡Mi esposa Claudia! ¡Valenzuela! ¡Que de aquí debuche un millón por ciento Metrópolis! ¡Zarracó la Puebla, sí señor! ¡Ata para el diablo! ¡Ata para el diablo del observatorio! ¿Con quién? ¡Metrópolis! ¡Venga el ritmo, venga el sabor! ¡Ata con la voz de ardilla! ¡Aqueditos sonidos desde el dieciséis! ¡La gente de Toluca la Bella! ¡Oy con quién? ¡Metrópolis! ¡Venga! ¡Que suenen, que suenen! ¡Los ríos! ¡Que suenen los mares! ¡Pocos pero locos! ¡Oricos originales! ¡Ándale! ¡Ata para el diablo del menos! ¡Salsero de corazón! ¡Como dice él! ¡Soló para los Gásper! ¡Dos mil! ¡Esto es el padre del panda! ¡El Cipso! ¡Ya llegaron! ¡Ata para los que peluzos! ¡Es de Guasano! ¡Vaca Freck! ¡Un salido! ¡Ata para el pulgarcito! ¡Bueno carito! ¡Canigua! ¡Ándale! ¡Ya llegó Frida! ¡Ata para Frida! ¡Y toda la gente que ya nos acompaña! ¡Oquien! ¡Metrópolis! ¡Venga el ritmo! ¡Venga el sabor! ¡Saludos a toda la banda de Ayometa Tlaxcala! ¡Voy con el Metrópolis! ¡Sí señor! ¡Venga! ¡El ritmo! ¡Saludos a toda la banda de Ayometa Tlaxcala! ¡Sí señor! ¡Ya llegaron para ese Quique y su hijo Ernie! ¡Ándale! ¡Ya está para saludar al amigo Quique y su hijo Ernie! ¡Y de Ani! ¡Solvido Dinastía Puebla! ¡Metrópolis! ¡Oy con sonido Metrópolis y señor! ¡Vámonos a loco! ¡Nos vemos la tía! ¡Para Yair! ¡Y Laura! ¡La gente de Santiago con cinco! ¡Metrópolis! ¡Una rosa y un capullo! ¡Ser gato es forever! ¡Es un orgullo! ¡Hasta para el famoso Toby! ¡La gente de Guamante Tlaxcala ya nos acompaña! ¡Venga! ¡Saludo perro para los cholos! ¡Gasper! ¡Esos cholos Gasper! ¡Desde Tlaxcala a ella! ¡Con la rola desde donde estarás! ¡Ándale! ¡Venga, venga, venga! ¡Saludo para ese Miguel! ¡En cabina! ¡Felipe Valencia! ¡Felipe Valencia! ¡Metrópolis! ¡Hasta para mi cuantacho! ¡Miguel Paredes! ¡Del sonido de un chicano! ¡El número uno de Tlaxcala! ¡Ciento nieto solidero! ¡Allá nos vemos el 12 de agosto, caral! ¡Llega el rico! ¡Llega el sabor! ¡Hasta para ese! ¡Venga! ¡Llega el camino! ¡Allá pasó a Chilis! ¡En su cumpleaños! ¡Allá para Chilis! ¡En su cumpleaños! ¡Sí, señor! ¡Con este tema salúdanos a Sayayik! ¡Su amor, Charita! ¡Todos los guerreros desde Puebla, La Vega! ¡Hoy tenemos siempre Metrópolis! ¡Con un sello perrón! ¡Venga! ¡El sello perrón! ¡Metrópolis! ¡Metrópolis! ¡Ahí está para saludar a las princes! ¡Venga! ¡Desde Santo Domingo! ¡Desde Santo Damas! ¡Lobos 10! ¡Ese queso! ¡Ya nos acompaña el queso! ¡Llega el mismo! ¡Allá para toda la fuerza! ¡Gertal! ¡La gente del Miguelón! ¡Yep! ¡Puro Sabuley! ¡Ros! ¡Allá para los patos de la Roma! ¡Ese es Dani! ¡Y toda la banda que ya nos acompaña! ¡Para toda la banda de Santa Cruz Nazcava! ¡Y sonido travieso! ¡El sabroso! ¡Salud para el sonido travieso! ¡Sí señor! ¡La gente de Santa Cruz Nazcava! ¡Metrópolis! ¡Más bien la gente de Huisnava! ¡Sí señor! ¡Para toda la banda de Santa Cruz Nazcava! ¡Y Huisnava! ¡Sí señor! ¡Vámonos! ¡Con la voz de Rola! ¡Parece Pulquindo! ¡Oy con quién! ¡Metrópolis! ¡Vamos a ir con un tema! ¡Para toda la banda que ya nos acompaña! ¡Sí señor! ¡Y vámonos con un tema a ritmo y sabor! ¡Metrópolis! 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 Metrópolis Bueno pues sigamos adelante con nuestros saludos Somos para Para aquí que dinastía Ponce Enrique Nene Nueva Jersey La gente que radica allá en la Unión Americana Bufones Organización SPA Para David Gunche La gente de Tepeca, Puebla Dios nos cuida y la Virgen de Guadalupe nos protege Es de Metrópolis inseparables de la Reforma hasta la muerte Hasta para la DRC 78 Pollo Flex Dulce track, corto, horto Sagar Hoy queremos saludar para los 13 Desde San Juanito, Huatzingo Desde San Juan, Huatzingo Cuna del pan del Uro para Senti y sus tres peques Es de Pipo, el Chetito y Antoni Salud para ellos, hermanos de Sonido Petrópolis Hasta para saludar a los Reyes de la Imaginación Pequeños El Chetito de los Papis, la gente de Toluca Sí señor para ellos Sonido para hacer a los papis sabrosos Y los de Inglés de Reyes del Sabor De Jesús Reyes Y toda banda grifa De La Romero Barrio 45 Los Dillos de la Noche Morro En Timbas Es el Educo Y el Pollo Metrópolis Bueno pues vamos a poner el ritmo Vamos a poner el sabor El siguiente número nos dice Se llama Grupo Los Linares Bueno pues vamos a poner el ritmo Vamos a poner el sabor Este tema se lo dejemos dedicar Nada más y nada menos Para toda la gente de Cotérico Allá en la Unión Americana Claro que sí para ellos El tema lo dice Se llama Grupo Los Linares Metrópolis Pongan el ritmo Pongan el sabor Venga el ritmo Venga el sabor Venga el sabor Barrio 45 Y los Dillos de la Noche Ese morro Haza para las tripas Del Luco y el Pollo Mucho ritmo Mucho sabor La gente de Cotérico Un saludo para Chicajabritas Chipajabritas Que como la goza Con sonido de Trópolis Desde Pachiquita la Bella Sí señor Gracias Vámonos Bufones de San Pablo Activa Tepeaca Puebla Venga Ándale Para la banda maldita Cinco aniversario Desde Coyotepec ¿Cómo se llama? Solo para mi hijo El famoso pelón Desde el barrio De San Iguodás San Pablito Del Monte La Escala La Bella 100% Metrópolis Gracias Metrópolis Venga el ritmo Venga el sabor Ahí está para el bebé Y su esposa Soer La gente de San Nicolás De los ranchos San Nicolás de los ranchos Vámonos Venga los tambores Venga el ritmo Vénganse bajitos Sí señor Ahí está para el bebé Y su esposa Soer San Nicolás de los ranchos Sí señor Venga Venga Salud Salud Para toda la banda Solidera Desde San Nicolás de la Escala Para el sonido Chicano Y cuando los boletos Ya están carnal Ya están en los puntos especiales Venga el ritmo Salud Para todos los panchitos Es de pirañas Es de cuchas Y toda la banda Hasta Toruquita la Bella ¡Ándale! Metrópolis Salud para todos Por la voz de ardilla Para Mimi Y Paola ¿Cómo dice? Un super saludo Para la familia Isabel Corte Desde Bosques de Manzanilla Yoselit Sánchez Hola 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 Venga rico Venga el sabor San Rafael de la Llega Hoy y siempre Con el número de Tlaxcala Metrópolis Metrópolis Gracias Muchas gracias Vamos Nuestro dice Ahí está para El chinchalo Es de chinchalo Del Iforalín Del Carmen Puebla Salud para José Brío Metrópolis Venga el ritmo Venga el sabor Bufones Bufones Ese es Daniel de Bufón Ahí está para el chinchalo Y toda la organización Espa Bufón Los Linares ¿Oigo quién? Salud para José Brío ¿Será? Vámonos recién todo el mundo Ahí está para Un saludo para José Brío Se va Se va Se va Se va Metrópolis 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 Ahora vamos Seguimos adelante Seguimos adelante Con los saludos Uno de los monos musicales Para toda la banda Aprendida Para toda la raza Que sella Nos hay Nos está Sintonizando a través De la Rancor La Puebla Así como en la televisión Vamos a ponerle ritmo Vamos a ponerle sabor Vamos a ponerle sabor Vamos a reaccionar con el siguiente saludo Para toda banda Que ya nos acompaña Desde la Unión Americana Ahí está Ahí está un saludo Para mí Yasmín Que acaba de hacer De comer Que no chingue Atentamente El Samo Ay, ay, ay Bueno, para ella Todo lo que sube Tiene que vagar Así que no se espante Que los gorros De la 29 Forever Acaban de llegar Para ese Pichirino Y Somos Jenny Hasta Santanita La Bella Sí, señor Saboroso, sabroso Gracias, Metrópolis Un abrazo De parte de tu amigo Travieso Acá para sobrar Los Morros NG Tehuacán Ese Pocoyo Siempre con quien Con sonido Metrópolis Metrópolis Sí, señor Barrio 45 Y los niños de la noche El Porro Trimba en el Nuco Ese Ese Guaza Y El Pollo Andá para los Feos De la Durango FI Parece Corialino Lid Pichirino Y ese Prezi Y la Cepé Bueno, pues Si está bailando Están cotoreando Están chupando Con el de su caguaba Yo le invito Sí Bueno, así es que Vamos a poner Vamos a poner El sabor El siguiente número Nos dice ¿Cómo se llama? Se llama El acordeón Con sentimiento Está llorando Y se está riendo Ya llegó Su ídolo El Puergas Metrópolis Póngale el ritmo Póngale el sabor Metrópolis Vámonos Dice Salud para Lupita Más apart De la Junior Zona Azul Ándale Saludito Perdón Para Chester Ese hueso Vaquita Escandaloso Chocobil Saca Saco Toby Perro Chicón Todos los Matos Gasper La gente de Nueva York Y te pegué con las caras ¿Con quién? Metrópolis Ahí está para Charlie Ese bonico Ven, ven, ven Como Salud para Sonido Osiris Fonseca De Nicolás Romero Y todos los guerreros Del amor Que derraman tu sol Ese perfume Que destilas ¿Cómo dices? La pasión Que he bebido En tus labios Julio De Broca y Nueva York ¿No será Julio Regaladema? Julio De Broca y Nueva York Metrópolis Y apresente a esos desconocidos De la Rusia Ese Daniel Ese sábado siempre sonido Metrópolis Y la Rancor a Puebla Allá nos vemos el sábado 12 de agosto Recuerden un evento pensando en ustedes Y apresente a esos desconocidos A ver No quiero palo, quiero vino Solo quiero salud para mi banda Que ya vino Morros Y que es Saúl Ricardo Juan Negro Kevin Ese voz Jonathan Osorio Y Y todos los que mataron Santos Olivio Metrópolis Como llora el acordeón Así llora el acordeón con sonido Metrópolis Ahí está para Yobali Juárez Sonido Supernova Y su nena Sonidera La pequeña Yadera Santiago Xocoyuca Tlaxcala Ahí nos vemos el 12 de agosto La discopáquina Polimax La coca Saburay Metrópolis Aniversario Metrópolis Vámonos Un saludo perro para El Rojo Sintonizado desde Nueva York 100% Metrópolis Metrópolis Ay pichero genio ¿Cuánto tiempo? Sin las dobladas Sin las dobladas Sin las dobladas Sin las dobladas ¿Cómo dicen? Saludos 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 Los morros Se dejen Ese tremendo Pocoyo Ven 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 Saludos Metrópolis Saludos para mi hermoso Oaxaca Para toda la cosa Que se ponga a bailar El de la naranja Y que salen las ures Ritmo con acordeón Y con sonido Metrópolis Que se ponga a bailar Su señor Para mi amor Miriam Haces de San Aucalpan Ella es de parte de Jorge Metrópolis Metrópolis ¿Cómo dices? Venga arriba Venga al sabor Niños pobres Lomas del sur Ese rosa Y su pequeño Oliver Juntos Para Alta para El religioso El cordo Para todo el barrio De la 45 El taco Espágaro Para Chirador Achito Espágaro Y el famosísimo Pollo Desde Santa María Solo te ve Unos solideros Si señor Es el metrópolis Complacenme con una rolita La cumbia de ¿Dónde estarás? Del grupo Y si si Para el sonido Audio chicano Y eso bailando Vámonos Dice Se va Metrópolis 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 Saludos especialmente Para el señor Felipe Valencia Que nos viene a invitar Para el 12 de agosto Recuerde que tenemos El aniversario Del sonido Metrópolis 12 de agosto Que pinche cartel Nos vamos a reventar La disco Máquina Polimarch La participación De Pedro Perrea Torres Sonido La conga La presencia De Miguel Martínez Sonido Samurai Todo confirmado Sonido Metrópolis Su aniversario El día 12 de agosto Que nos vemos Allá En el centro Expositor Todo mundo invitado La disco La disco Máquina Polimarch Pedro Perea Sonido La conga Y sonido Samurai 12 de agosto Allá Nos vemos Metrópolis 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 Bueno Estuvo la invitación Si señor Vamos a hacer Un pequeño espacio Un pequeño espacio Para invitarnos De verdad Un evento Un evento Totalmente especial Para toda la banda Sonidera Ya sabemos que Bueno pues Que toda la banda Que le gusta la música De los sonidos Hemos llevado A cabo Una Una invitación especial Como le dice La publicidad De Sonido Metrópolis Adversario Una invitación Muy en especial Para todos ustedes Ya que gracias A toda la banda Toda la gente Que nos ha apoyado Durante 21 años Ya 22 años De verdad Un agradecimiento Muy en especial Por parte de la familia Valencia Por parte de toda La organización De Sonido Metrópolis Desde el estaténico Hasta la señora Que luego nos prepara Unas tortitas Si De verdad No Bueno De verdad Queremos agradecer A toda la gente Invitarnos En una invitación En una invitación En una invitación Una invitación Muy en especial Por parte de la familia Valencia Sonido Metrópolis Y todo el estaténico Así es que Allá nos vemos Sábado 12 de agosto En el centro Expositor Tlaxcala Polibarch La conga Metrópolis Y más invitados Y también Sonido Fabrai Estará totalmente De lujo Bueno Pues contaremos Con un enlonado Más o menos Como Unos 6 mil A 8 mil Metros cuadrados Una pista Totalmente Enlonada Un lugar Muy seguro Estacionamiento Seguridad Para médicos Todos Una fiesta De verdad Que se va a dar a cabo De lo mejor Para toda la banda Así es que Están invitados Sábado 12 de agosto Ya nos vemos Vamos a presentarles El siguiente El siguiente Tema Para toda la banda Que ya nos acompaña Así es que El ritmo nos dice Y se llama La cumbia Metrópolis Metrópolis La cumbia 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 Venga el ritmo, venga el sabor Es el tema para toda la banda De la Unión Americana y México Venga Metrópolis Para los barros de San Pablito Y desde Tlaxcala Tlaxcala, venga Hoy con sonido mix Hoy con sonido del disco ¿Cómo se llama? Saludos para los killers De Guardia La gente de Zacateco Ritmo de Trompetas A, 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 E, O, E, A Ahí está para la organización Chicas Vagas El sabor Sol Azur Pati Sol Azur y El Golfo Ahí está para el tiburón Judas Judas de la Libertad Venga el ritmo, venga el sabor Ahí está para el tiburón Texica Power Taqueta de San Martín de Peluca Es el pitufo y su amor Son ahí Las curvas peligrosas Desde Texcoco Y fútbol Penas Cacurrias Saludos para ese Silvio Hasta Tlaxcala Venga el sabor Metrópolis Ándale Saludos para Hange Y Carlos Anda para el coreano Luis y Panchito Luis y Panchito Ese famoso presidente Estergi Toda la banda De Dura F.I.D Hasta San Pedrito Como Como Para ese coreano Para todos los pelusos Para Valeria Y Edith Cojo y Pati Son azul Hasta para La raza loca Forever Siempre con Sonido Metrópolis Metrópolis Venga los tapones Una rosa y cabel Sonido Metrópolis La pura ley Toda la raza loca Forever Hasta Isla Hueca Ese famoso guarro Guarro Para Ébora Y su amor Para sonido Rocío Suena Para sonido Rigo Armando Díaz Y Esma Lexica Power Pitugio Y el amor Zoraí Desde Curvas Peligrosas Desde Texcoco Y San Martín Desde Peluca Puebla Saludos Saludos Para el amor De mi vida Lady Ramírez Es el conito Desde Santa María Tocatón Tlaxcala Andale Saludos Como del amor Para el amor De mi vida Lady Ramírez Es el conito Desde Santa María Tocatón Tlaxcala Sí Señor Sí Señor Mucho gusto Para el sonido Black Power De Gonzalo Flores Esos te pide El chilango Ese chilango Pati Sur Pati Sola Sur Ese bufo Eso lo dijo Lo dijo la llorona Lo contigo Satanás Acomoradices Y nada más Liliana Rosa dice Para Débora Metrópolis Saludos al sonido Metrópolis Próximo 37 aniversario De los MOPES De la farmacia Sonido famoso 28 de diciembre Sacatecos la escala Tampones Venga los tampones Abre Venga el sabor Organización Dijos Plus Para el PEI Ese marihuana Lupita y el novio Chaquetas La famosa Mari de Tlaxcalita La Grifa Venga Allá para mi carnalita Esa es Rosalba Que nos acompaña Sí señor Para Débora Metrópolis Metrópolis Ya llegaron Ya llegaron los niños Pobres La gente de Lomas del Sur Allá para el cuervo Ya presente El León Guanajuato Ahí nos vemos el 12 de agosto La gente de León Guanajuato Venga el ritmo Venga el sabor Un saludo para el cuate Desde Sacos me pasa De Cocho Tlaxcala Allá para los pequeños gigantes Del barrio El gigante presente Con quién Metrópolis Se va Metrópolis Metrópolis Tenemos una invitación Jóvenes Sábado 12 de agosto Las Gala Las Gala En el Centro Exocitor Vamos a perseguir El aniversario Vigésimo segundo aniversario De la organización De mi gran amigo Felipe Valencia Sonido Metrópolis La discotec Más grande de América Latina Polimar La participación De mi increíble Miguel Martínez Samurai La participación De Sergio Bagardo Servo Drive Garbis Maracas Otros 300 más Y naturalmente Sonido La Conga Sábado 12 de agosto Nos vemos en el Centro Exocitor De Las Gala Polimar Samurai La Conga Ibiza La Habana Ri Re Ki Ki Sa Tus Sa Bueno pues ya escucharon Ya escucharon Al señor Pedro Perea Haciendo la invitación Próximo sábado 12 de agosto Ya nos vemos Aparece en la pantalla Una vez más grande Otra vez más chiquita Una vez no aparece Otra vez se aparece Luego se desaparece Dos tres días Luego regresa el día viernes Diciendo que siempre pasa Pero bueno Así es que Eso le agradecemos al Topo Que se hace ahí Para saludar a toda la gente de Guamantla Bueno No es cierto Salud para el amigo Topo Desde la cabina de la RACONA Ustedes no saben pero Hace una gran labor Para todos los que estamos Apareciendo en la pantalla Desde la RACONA Puebla Si señor Así es que Saludos para toda la organización De Ligerio Santucci La RACONA Y el amigo Topo De sonido La RACONA Bueno pues seguimos con los saludos Porque Si no seguimos con los saludos No vamos a mandar todos los saludos Un saludo para Para ese cueste desde Pasatecocha Tlaxcala Para los pequeños gigantes del barrio Gigante presente hoy con sonido Metrópolis Para DJ Miranda siempre sonido Metrópolis Aquí nos viene para Apocalipsia La gran familia mexicana Hay toda la banda Que ya está presente Un saludo para De la organización Sur 17 Este Quilper Hidalgo Hasta Hasta California Texas California Si señor Para ellos Para esos veos De De la Duravit El Pinocho El Coreano Luis Y presidente Que se están viendo Así Saludos Saludos Sonido Pegaso La gente de Zaragoza Si señor Para ellos Un saludo para Sonido Pegaso La Dinastía Rojas San Pablito Xochitl Hoy con siempre Metrópolis Si para ellos Y toda la banda Que ya Nos acompaña Así es que para Para saludar A esos peludos Que ya nos están acompañando Saludos para El Cumbias Y Miguel Y el Omar Y el Super Jolly Bravo Que van a ir A su A San Aparicio Bueno Cuando viene La San Jerónimo Calera Saludos De la Débora Un día de esos Que nos inviten Si por allá estaremos Bueno pues vamos a poner el ritmo Vamos a poner eso Este tema Lo vamos a dedicar Nada más Y nada menos Que para todas las niñas Que como les encantan Las cumbias Con sentimiento Se llama el número Que te vaya bien Que te vaya bien O que te vaya mal Saludos para las cumbias Y el PIE El Omar Super Jolly Bravo que vale El Omar El Omar El Omar Siento como muere Cada hora Cada día Este estúpido Corazón Dío Día Siento que no habrá castigo Son gente En el barrio del Carmen Puebla centro histórico Júrate con mi vida No esperte mi parte Un buen deseo Que te vaya Hasta para el pulgoso Todo lo que hagas Y sus dos pulgocitos Cuando te enamores Que te haga Pelucieres en mi vino Y que no tener al matar Y todos los que pelusos Les denis urgentes Hasta para la familia Juárez Y si mañana muere Para el barrio Gigante No llevaré mis flores A tu funeral No, 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 no La hermosa La hermosa La hermosa Chica Rodelas Cicuares San Juanes Desde que te fuiste Gachi Venga ritmo Venga el sabor Para Rocío García Que también está Escuchando desde Rocky Nueva York Sonido Chica Rodelas Aquella de San Juanes Saludos Liliana Negrita Torres Saludos Metrópolis Manda para los bucanas Metrópolis Los bucanas Tlachichuca Puebla En el cielo Para el famoso perigo A San Juanes Santo Tomás Chautla En la ciudad de Puebla Metrópolis Chicos Chica Rodelas Ese buster Desde Zacatez Con la escala Y Coquién Sonidos La escala México ¿Qué culpa tiene la Rosa? ¿Qué culpa tiene la Rosa? ¿Qué culpa tiene el capo? Allá Rocío Allá Rocío Allá Rocío ¿Qué culpa tiene? ¿Qué culpa tiene? ¿Qué culpa tiene? ¿Qué culpa tiene? Porque mi corazón Con mi vida No es que el teme Héroe de parte del pichillo Con mucho, mucho amor Organización Porros de la 29 Metrópolis Hasta Santanita la Bella Como Porros Santos Doña Tlaxcala Siempre presente El maldito Soria Héroe de Felipe Es de Belén Saludos 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 Parece contado Ese coreano Coreanito Subiendo Todo lo que hagas Te vaya mal Te faltó Lino María De Nueva York Midiendo Ten el alma Estamos Saludos Saludos Y su familia González Dejar que la ciudad Te vaya mal Te vaya mal Organizaciones LCH Mucho amor Para la nina Lupita desde Flaco como familia Magno y Separale de la Reforma Puebla y Toluca y los mirables Star Boys Flaco y Lady la banda de Hidalgo ya nos acompaña toda la banda de Hidalgo presente ahí nos esperamos 12 de agosto haciendo el fútbol saludos para la barra del sushi de la Plaza de la Tecnología en Chihuahua la gente de Chihuahua no quiero coca ni quiero cerveza un piso para mi princesa soledad que la amo mucho mucho más da porque tú juntaste con mi vida hasta para el grupo y su amor y su buen deseo con mucho amor en todo lo que hasta para los borros de la 14 y cuando te enamores que te hagas que no tener alma hasta morir hasta para Tony te va a llamar y Vila siempre con el chino con el chino para ese pimpón sensación contigo y se pide la reforma ya nos acompaña hasta para el Gerati se va sábado 12 de agosto centro expositor Tlaxcala Tlaxcala nueve de la noche se presenta la discoteca móvil más grande de América Latina el faraónico Oli March el faraónico Oli March celebrando el 22 aniversario de sonido metrópolis de Felipe Valencia sonido metrópolis de Felipe Valencia y por si fuera poco ritmo y sabor sonido la conga de Pedro Perea y sonido Samurai sábado 12 de agosto centro expositor Tlaxcala Tlaxcala además sonido Sergio Fajardo el doctorcito Sábado Sábado Bueno, pues queremos agradecerle a toda la banda, a toda la banda que sea todo conectado a través de sus mensajes, de sus saluditos. Una disculpa que no podemos enviar todos al aire, pero bueno, pues son bastantes y no podemos llegar, pero sí vamos a tratar de enviarlos al aire. ¡Oh, Ponchino! Y así también para... Bueno, pues para recordarles que nos vemos el sábado 12 de agosto, allá en Tlaxcala, en el Centro Expositor, nuestro aniversario, Sonido Petrófagas. La plenaria de León, Apolinao. Sin la barrera. La disco máquina más grande de América. El faraónico, Polimax. Sonido la coca. Sonido sobre. Allá nos vemos las cadas de Tlaxcala, en el Centro Expositor. Sábado 12 de agosto. Bueno, pues vamos a reír con el siguiente número, porque con este tema ya nos vamos. Ya nos vamos hasta la próxima de la serie, con este tema. Y así es que, vámonos recién con este número, nos lo dices. ¡Hasta la próxima de la serie, ya nos vamos! ¡Hasta la próxima de la serie, ya nos vamos! ¡Hasta la próxima de la serie, ya nos vamos! A los cañas Luli Pujol Martínez dice Hoy saludo para mi amor, amor, amor Luis Torres Ay güey Ay va para el verde Es el Jaca uno Desde C.U ¿Hoy con quién? Venga el mismo, venga el sabor Para los desconocidos Moreno Angelito Polico Ah pero que rico Un saludo para Desde Cuauhtémoc Moreno El padre de muerto Saludos para el 13 Matallona y el San Luis Potosí Ándale Saludos para Leonora Cuarto Alta para el Mantecas CDM Hasta Paddy Sonigua Viscochi Metropolios Para la PM El Escobedo Nuevo León Metropolios Saludos a Miguel Soto Y la pequeña sotinera Nacida en el de Nacida en esos días Y Ariana Son Omar El Sánchez presente Chicago Y Lino Son un padrino De Padre de Chilaco Chingado Ándale Ándale Se va Ya lo damos Ahí va para la yegua Con los dentes De Conejo El Cazor ¿Qué pasó Petrópolis con la ropa? De Cazorloca Canal Ándale Para mi Paddy Para mi Paddy Mañana la veo Miguel Botterrey Yñor Amiga García Ándale Ahí está Párez Daniel Y tú Los guerreros Desde La bella Resurrección Sí señor Metrópolis 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 Bueno pues ya nos vamos, gracias, hasta la próxima Nos vemos el próximo Viercoles en Puntito a las 7 Gracias, hasta la próxima Y que descanse Metrópolis